Vamos a esperar el día de hoy, todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. Por supuesto, primero pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas que son los heroínas de la patria. Y también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. En este caso no hay diferencias, al contrario, hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel, es decir, los temas de migración. De igual manera lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México. Entonces va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones. Tranquilidad a los mercados, doctor. Tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos. Y vamos a estar muy unidos en esto, porque aquí no hay diferencias. Habrá otras cosas en las que internamente hay diferencias, para eso es la democracia, pero en este caso hay mucha unidad, mucha fortaleza de la economía mexicana y tener muy claros toda la información de cómo es que nos complementamos en nuestra relación comercial.